Estamos culminando lo que son las partes burocráticas de liberación del recurso y en el caso de Lunarejo, de la autorización de Dinama para iniciar las obras. Ya está la empresa contratada, Flores y Álvarez. Y ahora tenemos el Parque Internacional. El Parque Internacional, como es un rubro mayor, va al Tribunal de Cuentas y estamos esperando la notificación. Aparentemente está todo muy bien. Queríamos empezar antes de fin de año, pero como viene la feria de la construcción a partir del día 20, no sabemos, y todo el evento de la Semana de Rivera que van a usar el Parque Internacional, iniciar las obras ahí no sería interesante. Estamos pensando iniciar después de la feria de la construcción. Recordemos, ¿qué es lo que se va a hacer en Lunarejo y después qué es lo que se va a hacer en la Plaza Internacional? En Lunarejo estamos construyendo un centro de visitantes que tiene dos objetivos. Uno, servir a la comunidad como un punto de referencia para lo que es transporte, encomiendas y demás. Y estamos también haciendo algo de interpretación del área protegida. Tenemos un convenio con el SNAP para que el SNAP se haga parte de ese espacio y ahí se pueda informar a los turistas, no solo los circuitos, los lugares donde puede comer, qué cosas hay, sino que como vemos, la naturaleza es tan inmensa que si no tenemos una orientación, muchas veces vemos mucho y no entendemos nada. Entonces la idea es orientar al turista a que vaya a ver qué cosas, lo que son los diferenciales y un poco agregar valor a esa zona. Nosotros hemos desarrollado un producto regional que implica Minas de Corrales, Rivera, Lunarejo y Artigas. Entonces mucha gente va a venir desde las minas, va a caer a un área protegida y bueno, cómo se vinculan esas cosas y cómo se asocian. Y eso es lo que nosotros un poco estamos trabajando, la parte energética de la minería, la parte tradicional de la minería y todo lo que es el área natural. Todo eso lo vamos a tener en el centro de visitantes. Va a ser un lugar acogedor, que el turista puede usar baños, darse una ducha, comer algo, descansar después de las jornadas de caminata por el valle. Y que bueno, va a tener senderos guiados y autoguiados. Los guiados, bueno, va a haber un número de personas locales que se las va a llamar para que los lleven a hacer el paseo. No tanto como guías turísticos, que es una categoría dentro del ministerio, pero sí como vaquianos, personas locales que conocen y que pueden ayudar que sea más atractiva la visita. Gracias.